Está peligroso el campo, no quiere levantar O no quiere levantar O no quiere levantar O no quiere levantar ¿Puedo ajustar mis posas? ¿Puedo ajustar mis posas? Pendejito no había resultado Pero antes, ¿sabes qué cosa me dice? ¿Quieres un palo? Un palito, ni siquiera un palo ¿Puedo ajustar? ¿Puedo ajustar? ¿Puedo ajustar? ¿Puedo ajustar mis posas? ¿ merits lo hago? ¿Puedo ajustarle?